Buenas tardes amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Rincón del Afilado. Aunque los aficionados a la cuchillería solemos decir que ya sí que seguro seguro no vamos a comprar más piedras, en el fondo todos sabemos que eso es mentira. Así que es mi última adquisición, ha sido una Naniwa Chosera del Grano 3000, que como muchos sabéis ya a estas alturas es una marca de piedras que me gusta mucho y este en concreto es un grano que tengo un poco abandonado y me apetece probarlo más de lo que he hecho hasta ahora. Como ya sabréis si alguna vez habéis mirado un catálogo de Naniwa Chosera o si alguna vez habéis comprado alguna, estas piedras vienen con una base de plástico pegada y esto la verdad es que es un engorro porque la sujeción que ofrece esta base, a la hora de apoyarla y a la hora de trabajar con ella, es mucho menor que otros soportes como por ejemplo el de la propia casa de Naniwa, soportes en gomados regulables, que eso sí que se adhieren muy bien a casi cualquier superficie, incluso en mojado que es con lo que trabajamos nosotros. Estas bases son un poco más endebles y al final resultan un engorro, tanto a la hora de afilar con la piedra como a la hora de guardarla. Hablaba con un buen amigo, aficionado al afilado, y estuvimos dudando bastante si me debía comprar la piedra con la base de plástico o comprar la versión pro que no la lleva, la diferencia es que la versión pro es un poco más barata pero también tiene menor grosor de piedra. Al final pues como a mí me tiran los clásicos más que un tonto un lápiz, pues decidí comprarme la Naniwa Chosera, la de la gamba, la de toda la vida, aquí puesta y con su base de plástico y todo, porque además eso me daba la ocasión de enseñaros cómo quitarla en caso de que alguno queráis comprar una piedra de estas y deshaceros de la base. Sin más dilación empezamos a esto, bueno, como breve inciso, esta piedra trae una Dressing Stone, una Nagura bastante maja, no la he probado nunca, ya os la enseñaré en próximos vídeos, pero hoy el vídeo no va de esta, así que como soléis decir que me voy por las ramas, vamos a ir al grano. Tenemos aquí la Naniwa Chosera con su base de plástico, tenemos aquí un par de destornilladores y como dicen en internet, lo que sucedió a continuación te sorprenderá. No tiene más ciencia que utilizar una pequeña palanca para separar la piedra de la base. Tenemos ya aquí una pequeña cuña, la piedra, aunque parece que se desgaste un poco, tampoco es que sufra especialmente, pero así conseguimos que el pegamento de la base se vaya desprendiendo poco a poco. Y con ese crack ya hemos separado la piedra de la base, que es lo que tenemos aquí, el pegamento que las mantenía unidas. Para quitar esto simplemente le vamos a dar una pasada por una placa de diamante. Con una placa diamantada y un poco de paciencia le podéis quitar la mayor parte del pegamento que tiene adherido. Con una placa diamantada y mucha paciencia quizás incluso se lo podáis quitar todo, pero es un adhesivo bastante resistente a la abrasión, con lo cual podéis echar un rato bastante majo a ir rascando sobre la piedra. Lo que sí es importante con la placa diamantada es matar bien los contornos para que queden suaves, a pesar de que ya sabéis que por sistema yo suelo utilizar y suelo recomendar que utilicéis las piedras por una sola cara. Así sabéis qué cara tenéis lisa, qué cara tenéis aplanada y es siempre la misma la que utilizáis y la que mantenéis. De todas formas, nunca está de más tener estos cantos matados, que no sean los cantos vivos que traía y que venían enterrados en el cuerpo, en la base de plástico. Una vez hecho esto, veréis que lo único que queda, los únicos testigos que quedan de la salvajada que le hemos hecho a la piedra, son estas pequeñas marquitas, estos pequeños desportillados que aparecen en los sitios donde hemos metido el primer destornillador para hacer palanca. Mínimo y prácticamente no queda vestigio de lo que hemos hecho. Así que ya tenemos nuestra piedra, nuestro bloque de naniwa con su gamba puesta, listo para ser utilizado. Bueno amigos, pues eso es todo por hoy. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.